Club Ípico Escueso de ventaja para el segundo lugar Ahora está Star Trek En el tercer puesto está Alicheva Hacia el cuarto avanza por dentro Marigol También adentro lo está haciendo Black Beauty Y entre ellas está corriendo por la parte central Mansi, después La Chacha Se viene recuperando Zacapa, Constancy Conchita Princess se quedan en los últimos lugares Junto con La Yegua Negociada También trata de progresar desde el fondo Marie Curie junto con Maymiss Paulina 23-4, el parcial de apertura Por dentro Star Trek está luchando Con Stray Haifa, mientras tanto Marigol Las viene cazando desde el tercer puesto Y hacia el cuarto lugar, intenta ahora de mejorar Por la parte interior La Yegua Black Beauty Girando la última curva Entran ya en tierra derecha Marigol Y Star Trek están luchando por el primer puesto Zacapa, ahora descuenta terreno Con Black Beauty para el tercer puesto Está dominando Marigol, la última válida Para el 5 y 6, 47-1 Los 800, Star Trek en el segundo Y en el tercer puesto viene volando Ahora negociada para esa posición Valtan 100 metros, domina Marigol Número 11 con el general Jaime Lugo Para cerrar el 2020 Ganó Marigol el 11 En el segundo Star Trek en el tercer puesto Arriba negociada El cuarto para Black Beauty Quinta esa capa Después llega la chacha Con Conchita Princess Manzi, Maricuri, sin estribos en jinete Constancy, Alicheva En el penúltimo Mamis Paulina y String Haifa Número 9 Cierra el grupo Bueno, así que en 23-1 47-1 y 1-13-2 73-2 Resolvió Jaime Lugo Esta última competencia De la